A ver, tema Orteli, fíjense lo que decía, terminaba la transmisión de Campeones ayer, eran las 2 y 25 de la tarde, estábamos por Radio Continental, Ariel Larralde hablaba con él, a ver. Venimos de cuatro carreras, cuatro motores rotos, la verdad que es feo, es feo porque no te deja pensar en otra cosa más que en solucionar, en reparar, en que los tiempos corren y obviamente que teníamos por ahí la ilusión de hacer alguna prueba y todo se termina truncando, así que bueno, no sé qué pasó con el motor, no veo, por ejemplo la carrera pasada vimos que se había roto el block y bueno, acá no lo vemos, vemos que está el motor agarrado pero no tiene rotura, no ha salido nada para afuera. Si es necesario parar, paramos la pelota para poder reormar y reorganizar todo. Sí, sí, si es necesario, sí, lo considero porque no me sirve de nada al ritmo que vengo, no me sirve a mí, no le sirve a nadie, entonces lo voy a evaluar, sí, obviamente que evaluaremos bien porque no tiene sentido me parece irnos de esta carrera pensando otra vez en reparar y bueno, como que ya también le vas perdiendo un poco la... Confianza. No perder la confianza de quien lo arma, pero si no, viste, ya estás, cualquier ruidito te empiezan a aparecer un montón de fantasmas, pero sí, lo considero, realmente si es necesario parar y ver un poco qué es lo que está pasando, lo que está ocurriendo, lo voy a hacer porque hoy en día no es normal romper tantos motores y la verdad es que en cuatro carreras ya te digo, tuve cuatro roturas gruesas de las que hacen mucho daño y bueno, nos termina complicando un poco todo. Si es necesario parar, lo voy a hacer, decía ante los micrófonos de campeones. Ese era Daniel Bosco, corrijo, negro, ¿cómo lo viste? Lo vi, no obstante, bien parado, como diciendo algo tenemos que definir y te vino leyendo en sus declaraciones qué es lo que pasa, ya no buscando que el error fue del motorista, o el problema fue del motorista, sino como que hay un problema del que tienen que subsanar en junto, porque el motor se quedó sin agua, se agarró el motor, en este caso no salió ninguna biela para afuera como en la anterior. Si vos me decís, lo vi parado, firme, como diciendo, acá hay que organizarse bien porque si no sigo tropezando con la misma piedra como viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Sí, Jonathan, y esto que ustedes tienen un equipo de competición, las carreras vienen rápido, a veces son tres semanas, Pato, pero en realidad es que si bajás el auto del taller, que arrancás para la otra carrera, es casi cuatro o cinco días menos, es complejo los tiempos. Totalmente, aparte la realidad es que pasa de una situación de una seguidilla de tiempo, tampoco son cuatro carreras, la verdad es que Guille viene con una complicación, creo yo, desde su salida del JP, y en definitiva desde ahí intenta, a ver, una situación en el JP que se termina yendo por no tener resultados, y por eso digo que son mucho más de cuatro carreras, entonces ya llega un momento que uno, y a todos nos pasó en determinado momento de nuestra carrera deportiva, y obviamente cuesta mucho salir de eso. Y más allá de estas roturas, en la búsqueda de performance, él venía haciendo un montón de cambios, o sea, desde aquella última carrera que gana en 2016, ahí en Concepción del Uruguay, hasta hoy, estamos hablando de cuatro años y poquito, pasó su motor por siete manos. Muchos. Los dos Justosi, Fabián, Ezequiel, Laborito, Claudio Garofalo, Rodi Agud, Bondaruc, y ahora los hermanos Bonelli. Bueno, es una característica de la categoría, ¿no? La categoría es tremendamente exigente y es muy demandante a tener un gran motor, un gran chasis y un conjunto realmente de maravillas. Hay veces, inclusive hay veces que lo tenés y los resultados no salen. Siete cambios en cuatro años es como mucho. Jonathan, es difícil congeniar todo, ¿no? Jonathan. Es muy complejo, es muy complejo, y todos los fiorros, vos decís, esto está igual, lo medís, puede tener un flujómetro, esto está exactamente igual, y el motor cuando lo ponés en el banco tiene tres, cuatro menos y quizás en la pista se traduce mucho más. El caso de la rotura, como hablaban recién, que son 21 días, pero el recorrido que tiene que hacer de kilómetros al block, yendo de rectificador al encamisado, nuevamente al rectificador, de ahí al sector de armado, rectificado por otro lado del cigüeñal, es mucho trabajo, esperar los pistones, saber la medida que quedó una vez de la limpieza final, los tiempos corren, son 21 días, pero cuando querés acordar estás con la soga hasta el cuello y no sabés con qué potencia te podés encontrar, en este caso que hay un solo motor, como tiene Guillermo lamentablemente, que no pueden encontrar el equilibrio. Yo creo que es Hortelli, tiene siete estrellas alrededor de su buzo, así que sin duda que va a lograr esa competitividad que siempre logró tener. Ahí voy Daniel, un instante. ¿Qué decía Guillermo dos semanas atrás o tres semanas atrás? Estaba acompañándole eso en un lunes distinto, de mucho análisis y mucho de lo que le pasó en su campaña deportiva y más aún también en los últimos tiempos. A ver qué decía con respecto a su arrepentimiento o no, a ver de su salida de JP. La decisión del cambio muchas veces termina siendo influenciada. ¿Por qué? Por muchas cosas que se le comenta, porque a veces uno estando ahí adentro, uno sabe el esfuerzo que le está poniendo el equipo y demás, y vos decís, bueno, pero tomaste la decisión igual. Y hay veces terminás tomando decisiones porque muchas veces te pones a pensar y decís, pucha, estaré viendo algo o no estaré viendo algo que todos lo ven. Porque, viste, incluso hasta a Gustavo mismo le terminaba siendo incómodo. Porque obviamente quizás le jugaba en contra él. Me iba mal a mí, pero le caía en la flecha a él. Claro, dale la ursera, dale la ursera. Claro, porque él iba bien a ursera y a ursera. Claro, él tenía dos autos, incluso los del pista le funcionaba muy bien y el mío mal. Y por ahí él también terminaba pagando consecuencias que los que estábamos adentro sabíamos que no eran así. Y muchas veces terminás cambiando en búsqueda de algo y lo hablábamos con él. Y bueno, qué sé yo, algún día a lo mejor volvemos a estar juntos de vuelta. Algún día quizás volvemos a estar juntos de vuelta. Porque en aquel momento se había una súper concentración, Pato, en el equipo. Estaba ursera, estaba Aguirre, que ganaban todo entrenamiento, clasificación. Y la gente la reclamaba, los fanáticos de Hortelli, que se cuentan por miles, le reclamaban a Lema, dale un auto bueno, ¿no? Y hacían cosas. Pero bueno, ahí es, entramos a veces en esas rachas que no salen por una cosa o por otra. Y se complican y se rompen relaciones por esto. Porque en definitiva, como decía Guillermo, el JP hacía todo lo posible. Cambiaron el auto, cambiaban de motoristas. Pero bueno, se dan esas cosas. Yo creo que no queda otra más que seguir haciéndole esfuerzo. Guillermo, nadie le va a decir cómo tiene que hacer las cosas. Y bueno, Dios quiera, pronto encuentre el camino que él necesita, sus hinchas y todos sus seguidores, sus sponsors.